¿Cómo te sentiste, Majo? ¡Ay, padrísimo! ¡Felicidades! ¡Queremos verte con el Grammy, Majo! ¡Gracias! ¡Majo, un saludo con la foto! ¡Queremos verte donde yo trabamos el caicito! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Hermosas! ¡Ay, perdón! ¡Saludos a vos, Manny Majo! ¡Te vemos con el Grammy en noviembre, Majo! ¡Esto! ¡Así salas! ¡Besitos, chicos! ¡Saludos para Evil! ¡Saludos desde Jairo TV+. ¡Saludos a Jairo TV+. ¡Saludos! ¿Verdad que es uno más bonito? ¡Ahora cantan en todas, eh! ¡No me dejes otra! ¡Dulce licor! ¡Dulce licor! ¡No, pero híchenle como si... no sean los que no toman! ¡Dulce licor! ¡Dulce licor! ¡Súbame tormento! ¡Súbame tormento! ¿Qué haces, Abuela? ¡Súbame tormento! ¡Vámonos maletro! ¡Saludos! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!